Y Android. El nombre de nuestro show. El de la radio. A los integrantes ya los conoces. Y bueno, sigamos acá. Adelante con más de este programa. 7 menos 12 de la tarde en la República Argentina. Señoras y señores, es joven, es argentino, es actor, es buen chabón. Toto Kirchner con nosotros. Hola. Este es el aplauso para él. Toto, querido, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, muchas gracias. Gracias por venir. Toto, ¿cómo estás? Siempre. Siento que vine seguido. ¿Te aburriste un poco ya? No, para nada, me aburrí. Me sorprendió que, digo, siento que vine hace relativamente poco. Bueno. Me gusta igual. Pará, loco, no te estoy atacando. No fue así tampoco igual, ¿eh? Más o menos. ¿A cuánto estaba el dólar? Y el dólar estaba a 50 pesos, claro. Puede ser ayer eso, ¿eh? Bueno. Mirá, ya entramos con ese tema. Bueno, ¿sabés el primero de junio del año pasado viniste? Casi un año, mirá. Hace un montón, sí. Para mí estás aburrido de nosotros, Toto. No, la vida le pasa más rápido. Es verdad. Si no es cuasi-memento, porque no recuerdo que haya... Puede ser. Bueno, no sé. Bueno, no importa. Me voy a anotar las cosas en la piel. Bien. Para no olvidarme. ¿Sos bueno con la plata? ¿En qué sentido? No, sos bueno negociando, por ejemplo. No me gusta para nada. Todo lo que sea el negocio de la plata de hablar, o por ejemplo, por eso tengo representante además de otras cosas, es para que hable del tema que odio que es la plata. Muy bien. ¿Cuánto valgo? Yo para mí valgo... 270 estaba el dólar cuando viniste la otra vez. ¿270? Ah, 207, 207 me dicen. Estaba 207. ¡Pah! La puta madre. Escuchame, Toto. Qué tiempo. Y otro te arregla la guita. Pero vos hablás con tu representante, más o menos quiero ganar esto. Sí. No, bueno, más o menos llegamos a un acuerdo de qué te parece lo que propuse, te parece que está bien, te parece que está mal, porque de verdad me da pudor, me da vergüenza, es raro, no puedo relacionarme bien. ¿Y después seguís la discusión minuto a minuto, te va contando? No, después agarro con la plata y la llevo. No, o lo que te traiga es decir, está bien. No, a ver, yo confío en mi representante siempre va a estar bien. ¿Quién es tu representante? ¿Se puede decir? Sí. ¿Por qué aparte? ¿Por qué no se puede decir? Paula Eisenberg. Sí, reconocida, claro. Bien. Bueno, debe estar bueno tener representante. Sí, vos no, nunca... Yo tengo para cuestiones comerciales y esas cosas. Ah, está bien. Pero los sueldos los arreglamos nosotros. Todos calculo que tienen eso. Sí, sí. Como una especie de community... No, no es community manager. No, no, es manager 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 manager. Representante de redes. Claro. Sí. Pero bueno, sabe todo lo tuyo casi, ¿no? Sabe los números. Obvio. Hay que confiar un montón. Yo confío porque todo el equipete que trae Paula tiene sus contadores. Todo, todo... Perfecto, todo en blanco. Yo no me... Todo en blanco. Y esta obra que fui a ver que se llama Botemos, fui al estreno. Yo no sabía. No, pasará. ¿Vos vamos a hablar de...? No, bueno. ¿Te hubiera gustado saber? Me hubiera gustado un abrazo. No, pasa algo en los estrenos. Que nadie se quede a saludar para mí. Nadie. Porque todos dicen, no, vino tal, lo va a querer saludar tal. ¿Entendés? Bueno, a mí en realidad... Si voy a una función que no es estreno, te voy a saludar después. A mí... Está bien. Pero a mí me pasa que me da vergüenza y siento que soy una paja para el actor, la actriz que acaba de interpretar algo. Eso es lo que me pasa a mí también. No, vos me vas a saludar. Es como que digo, no, no quiere que le diga hola... No, en función normal voy. En estreno está todo el mundo. No está todo el mundo, no importa. Sí, claro. Aparte, me causó gracia porque vi la foto, que después la subí, parece... Está Darín, está Peretti, estás vos, después al fondo está Bermúdez, después allá... No vino gente real, decís. Acá, vinieron CGI's. Sí, claro. Pero bueno, les está yendo barro, agotaron el otro día, vi el carterito. Pero pará, te voy a hacer la pregunta más obvia del mundo. Acá tuviste que negociar con tu papá, que es el productor de la obra. Claro. Fue a las piñas. Muy bueno. Fue a las piñas. Y no se tocaba el tema en casa. No, 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 no se toca. Aparte... A ver, él me dice, pero ¿por qué no lo arreglo con vos? Pero porque no me gusta hablar del tema. No me gusta, me da incomodidad, no sé, aparte. Perfecto. Hay gente que... Si no, te hubieras dedicado a otra cosa. Si no hubieras sido representada. Por supuesto. O contador. O contador, o algo así. Por supuesto. Por suerte, sos actor. En el colegio me decían Atila y no es joda. El rey de los sumos. Exacto, matemática. Mirá, mirá. ¿Ya veías que querías ser actor ahí o no, Toto? Sí. Sí. Supo que le decían Atila. Cuando decía, dije, ingeniería no. Será bueno. Pero para, fantasía de músico, futbolista, eso, ¿no? Una vez, me acuerdo, miraba a boxeo con mi viejo cuando era chico. Al medianoche. Las típicas peleas de boxeo. Y en un momento mi viejo me la tiró así como, si vos querés ser boxeador, a mí no me molesta, ¿eh? ¡Eh! Y dije, ojo, ¿eh? Como que en ese momento dije, ah, bueno, lo estoy viendo, estoy viendo como vos. Se quiso ser el pro, Adrián. Ojo, ojo, sí, sí. Se muere si sos boxeador. No, ojo. Sí, sufriría mucho. Se muere. Bueno. Así que no, siempre actor. Hablemos de Botemos. Hablemos de Botemos. Sí. Está muy bien la obra, muy linda, muchos buenos actores, todos buenos actores para ver. Está muy bien. Y toca un tema complejo. Sí. Contá un poco, que no sé cuánto podés spoiler. Hasta donde, es que ya no sé si, medio que todos saben más o menos la trama, entonces no sería tanto un spoiler. Es una reunión de consorcio, que es la casa, la casa donde se hacen las reuniones de consorcio, es la casa del señor Juan Gil Navarro. Y estamos decidiendo un tema... Un personaje que hace Juan Gil Navarro. No, no es que vamos a la casa de Juan Gil Navarro. Claro. Sino que Juan Gil Navarro interpreta un personaje, que se llama Alberto. Y entonces, nada, es un tema tan sencillo como cambiar el ascensor, porque está viejo, juntar la plata, negociar eso, y fin, votar y nos vamos. Pero Juan Gil Navarro, antes de irse, como que avisa que alquiló el departamento y que se lo alquiló a una persona que, por un tema de reinserción social en la empresa donde labura, nada, estaba interesado, conoció a ese chico y bueno, como que iba a firmar y ya está, y se iba a quedar con el departamento. Entonces, la gran parte de las personas que estaban ahí, como que se empiezan a mirar de reojo y, pero qué problema tiene. No, bueno, no, imaginate, no le voy a preguntar. Bueno, pero entonces, los prejuicios, los miedos de cada uno, entonces hay un punto que se empieza a votar si esta persona tiene que venir o no. O sea, es absurdo. Es totalmente absurdo. Aún así es una comedia, comedia dramática. Aún así es una comedia dramática, sí. Como espectador te interpela y te pones, de rato te pones de lado de uno, de rato de lado de otro. Es buenísimo. Claro. Es que creo que, bueno, por lo menos el público cuando sale dice que se siente identificado con los personajes de un edificio. Y eso es un poco la idea y también que no sea costumbrista porque al mismo tiempo estamos haciendo algo tan bruto como votarse a una persona tiene que venir. Pero está muy bien escrito, muy bien llevado y los momentos cómicos y los momentos dramáticos están bien. Habla de tu personaje un poco. Lucas se llama. Es un poco más chico que yo. ¿Es propietario? Es propietario. Y le voto. Es propietario. Tiene voto, el padre le compró un departamento y vive ahí. El tipo es tranqui, es un chabón que es un poco jodón quizás, pero no interesa mucho. Tiene su antagonista, que es el personaje de Carlitos Portaluppi. Tiene su antagonista, que en realidad ahí se explica un poco quién es Lucas afuera de esta reunión, pero es desde la visión de Portaluppi, que obviamente es nefasta. Entonces tenemos discusiones y tenemos ida y vueltas y yo los disfruto mucho. Porque aparte, de verdad, hay muy buenos actores. Yo siempre digo que es como en este momento, así como fue en el 2018 con lo que nos une, que estaba Gaby Toscano, Maida, Solita Silveira, Germán Palacio. Entonces es como que gente muy grosa, que lo que tengo que hacer es poner la pelotita de básquet, ¿viste la de Space Jam? Bueno, poner la pelotita de básquet, pero ellos no pierden sus poderes, sino que yo como que los tengo que adquirir y aprender. Entonces está buenísimo. Pero pará, ¿cuántos actores son? ¿Ocho o siete? Virginia Lago, Gustavo Garzón, Muriel Santana, Carlitos Portaluppi, yo, Alan Dykes y Juan Quilabarro. Siete. Siete. Escuchame, ¿cómo estudiaste la letra? No, no hay una técnica especial que haga. No, por eso. Es muy aburrido. Es literalmente el de la letra. Pero estudiás todo el amor. No, pero imagino que tenés que tener a los siete personas. No podés leer tus partes nada más. No, obviamente. Por eso es un quilombo. Obvio, en conjunto. Ah, pero la vas estudiando mientras la leen entre todos. Creo que también en ese sentido a mí me resulta muy fácil también cuando es esa cosa práctica de la hacemos, la probamos, la probamos y si hay un error se vuelve a arrancar y lo hacemos y lo hacemos. Entonces ya hay algo musical que te va quedando. De hecho no es joda, hay varios pies que en realidad es por melódico que por lo que dice. Que quizás le sirva a Muriel o quizás le sirve a otro personaje que le estás dando la ayuda en repetir el cantito de cómo lo decís. Pero hay que estar muy atento ahí, ¿no? Hay que estar atento. Porque podés arruinar todo. Te olvidaste. Dani Barone, que es el director, estuvo muy fino con todos nosotros para que seamos un reloj suizo y si hay que pisarse, se pisa, pero bien. ¿Te bancás que te marquen cosas, Toto? Sí, me encanta. ¿De verdad? Sí, te juro. Hasta a veces sería medio... No, porque tenemos otro dato. ¿Qué dato? A ver. No te lo podemos decir. ¿Y lo quisiste cagar a trompada? ¿A quién? ¿A quién de todo? Pero te la bancás. No hay problema. Te la bancás. Sí, de hecho me gusta. Si no, es medio cabeza dura no querer aprender, digamos. ¿Y a veces se te va la mente a otro lado o estás muy concentrado arriba del escenario? No, es que no... No tenés... No tengo noción de lo que ocurre. Es como que... Creo que le pasa a todo. Es como que conectás, que estás en esa situación y de la nada o se te pasa muy rápido o sí, dependiendo del día que tú viste, se te hace más engorrosa las escenas y la obra en sí. Pero si no, se me pasa rápido y no me doy cuenta, de hecho. Siempre hay que estar atento en el teatro, pero una obra de siete tenés que estar muy atento. ¿Cuándo viene tu momento? Obviamente. Tenés que estar lúcido ahí. Obviamente. Pará, y lúcido cuando no tenés el texto también. No podés dormirte cuando no... Estacionar con las cosas que tenés que hacer. Por eso hay mucha responsabilidad, porque aparte, Dani nos decía, se cae uno, se caen todos. Claro. Digo, vamos a estar para atajar una red así como las del Circus O'Levitt, de las que están así. Dos veces. Pero en una comedia donde, imagínate eso, vos y dos chicos, chicas más, te podés empalagar con el humor, con que esto funciona y morcillas. ¿Qué pasa con siete y la comedia? ¿Hay posibilidad de empalagarse un poquito o es más difícil? Para mí, cuando son siete no te llevas a empalagar siempre y cuando el grupo decida, bueno, tampoco tenemos todos monerías y chistes y cosas. Ahí es como, bueno, doble, que uno por lo menos haga todos los chistes. Y en este caso creo que el que saca más risas es Carlos, es Portaluppi. Entonces, Muriel también tiene su... Pero todo es un cuota de chistes, su cuota de gracias muy sutil. Salvo Carlos, Muriel, que tienen quizás más garzón, mucho más que lo del resto. Está el peligro que te dirija la gente también en un momento, que es un peligro. Que como se ríen acá, hacemos más de esto y perdés la obra, perdés todo. Perdés la obra y de la hora terminás haciendo cualquier cosa. Pero está buenísima. Votemos, se llama la obra, Teatro Metropolitan, de miércoles a domingo, entras por Platea Net. ¿Meten dos los sábados, Toto? Metemos dos los sábados, sí. ¿Y? A las 8 y a las 10. ¿Y? No, bien. ¿Te la bancás? Me la banco, me la banco. ¿Te 24? Y en el medio de las dos funcionan, ¿qué haces? ¿Sabés qué? Me quedo abajo dos minutos y vuelvo a subir y me quedo en el escenario así con el telón cerrado porque es bastante rápido. Media hora se pasa para mí en cinco minutos, desde que terminaste hasta que después tenés que hacer la segunda. No comes, no comes. No, no. Nunca, las veces que hice doble funciones nunca, quizás cuando era más pendejo sí decía bueno, tengo momento para comer. O sea, me fui dando cuenta que después se me complica, estoy más cansado, estoy más como molesto, se me hincha la panza. Entonces, como bien antes de las dos funciones y después de última picoteo algo cuando termino todo. Pero entre medio no. Yo no. ¿Tuviste reuniones de consorcio en la vida real? No. No. Nunca. Nunca. Me acuerdo que la primera vez que llegué al departamento donde hoy estoy alquilando, en mi primer día que estaban mudando todo, se ve que había una vecina que estaba totalmente enojada con una situación y me miró y me dijo, vos vas a venir a la reunión de consorcio hoy, ¿eh? Miedo. Soy inquilino, ¿no? No, no, no. Por eso le digo, no mirá, soy inquilino. Y me dice, ah, bueno, 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 pero igual hay que estar atento. Te juro, por eso estaba muy... Miedo, miedo, miedo. Miedo. Por ser un portero divino me decía, no pasa nada. No, porque de verdad son muy aburridas las reuniones de consorcio. Me puedo imaginar. Muy aburridas. Me puedo imaginar. Pero hay que estar ahí porque, nada, se definen los intereses del lugar donde vivís. Es así. La comunidad. Y tu economía. ¿Es una vez por semana? No, no, no. No, es cada... Muy cada tanto. Muy cada tanto, pero... Yo creí que era cuando había una situación. Como que había una situación y ahí se reúnen todos. En situaciones y a veces como un balance del año, un semestre. Ah, la mierda. O si vas a poner cámara o no. También, se toman decisiones. ¿Alguna vez por mes? No entiendo cuándo es. Si son tan aburridas las tres veces por año y no rompas las pelotas y andá. Pero igual... No, no, pero a veces empieza un problema en el edificio. ¿Cómo en la obra votemos? ¿Cómo en la obra Let's Vote? Lo que pasa es que votemos... Claro, el público se divierte. Los actores no. Claro. De eso se trata la comedia también. De eso se trata la comedia. Que los actores la pasen para el orto y los espectadores se diviertan. Pero, claro, discutís. Esta escalera, ¿la tenemos que pintar sí o no? Sí, de rosa. Sí, bueno. Están los que dicen sí, de qué color no. Y vos decís, ¿cómo se va a poner de acuerdo un país si un edificio con 14 departamentos no se puede poner de acuerdo? Y calculo que después deben aparecer otros problemas que salen de la misma reunión, como pasa en votemos y ahí te quedás horas y horas y horas. Por supuesto. Y decís, Che, el del cuarto es un pelotudo. O cuando empiezas a hablar, y vos sos el del cuarto, ¿no? Che, soy yo. Ay, perdóname. Claro, empiezan las discusiones. Y ahora está el grupo, el chat, además, que antes no existía. Delegram, por todo lado. Bueno, votemos de miércoles a domingo en el Metropolitan. Sí, señor. Hay alguna frase tuya, Toto, que quiero ver si las dijiste o no, por las dudas. ¿De qué? A ver. Por ley todos deberían tener un psicólogo. ¿Dijiste esto? Sí, lo dije. Bien. Hace, no sé, tres años. Y estás en terapia todavía. No, ahora estoy en un proceso de que no, pero no por nada, sino porque estuve un tiempo y ahora dejé un toque. ¿Extrañás o no? Siempre como voy... Por ahora no. No. Por ahora no. Tampoco soy de esas personas que esperan a estar ahogados para ir, ¿eh? Claro. Ok, voy tanteando, pero ahora estoy tranqui. Bien. Y siempre volvés al mismo, no cambiás. Ahora estoy con una psicóloga, sí, hace un tiempito ya. Con todo lo que dijiste, yo soy tu psicóloga, te reviento económicamente. Y vos, este no sabe pelear la guita. Le da vergüenza. Ya está. Y además, no le resuelvo los problemas. Claro, nada. La estiro todo lo que puedo. ¿Por qué tan mala persona? Otra frase que dice Toto. ¿Qué es eso? Sé que muchos creen que estoy acomodado. ¿Dijiste eso? No recuerdo. Bueno, lo tengo entrecambio. Pero bueno, pero puede... Puede ser. Puede ser. Pero es que te importa, ¿no? Y aparte, bueno, igual, ¿sabés qué? Puede ser quizás cuando era más chico, habré dicho eso. Claro. Porque cuando era más chico sí me angustiaba un poco el tema. Ahora no. Ahora no, ya está. Cero por ciento. Perfecto. Pero calculo que eso habrá sido así, sí, cuando era chico. Bien la terapia, entonces. Bien, la terapia funcionaba. Bien la terapia. Bien dejada también después. No me robaba. Dice, para mí hoy es natural... Esto dijiste vos. Qué vergüenza que te lean la frase, ¿no? Para mí es natural que la gente sepa tanto de nuestras vidas, pero antes de aceptarlo pasé por un proceso que me ayudó a entender que las cosas son así. Dijiste todo eso, Toto. Sí, es verdad. Bien. Coincido con el Toto del Paso que habrá dicho eso. Es de un chico psicoanalizado todas esas frases. Puede ser, o no, o un chico que necesita. También puede ser. También puede ser. Escuchame, hoy venís a Fútbol Muerte, ¿sabías? Hoy voy a Fútbol Muerte, sí. No nos hacemos cargo nosotros de lo que pasé. Yo tampoco. ¿Sos muy futbolero? Soy muy futbolero. ¿Sos muy de boca? Soy muy hincha de boca. O sea, tengo cosas para decir y voy a aprovechar todo el espacio de contexto para decir muchas cosas. Estás preocupado, ¿no? Muy preocupado. Muy enojado. Enojado también. Muy enojado. Igual, ¿cómo son los hinchas de clubes grandes, eh? Eh, ¿pero qué querés? Bueno, saliste campeón hace cuatro meses saliste campeón, papá. ¿Qué? ¿De qué? ¿Hace cuánto salió campeón Boca, Guido? ¿De qué? ¿A fin de año? ¿De qué? ¿De qué? ¿Ganaron? No sé qué ganaron. De la Supercopa que jugábamos. ¡Bueno, dale! ¡Está bien! ¿Y vas a la cancha o estás como Guido que no puede entrar? Eh, hace un tiempo no voy a la cancha. Y aparte ahora me caga la vida que tenga... Ah, claro. Gracias al teatro, pero me caga la vida que no puedo ir a la cancha de Boca. Te querés matar un poco, ¿no? Libertadores, no puedo ir a la cancha. Claro, porque es miércoles. Pues miércoles o jueves. Claro. Y lo peor es que te enterás después, ¿no? Te enterás... No, aparte, pará, Carlos Portaluppi es totalmente hincha de River. Totalmente, claro. Y me gusta que lo mantuvieron en ficción. No quiero contar mucho, pero es lindo eso. Es lindo eso. Explota en un momento. Sí, es lindo. Pero tiene que haber una respuesta también. Para mí nos estamos quedando cortos ahí. Bien. Pero cuando jugaron mal y perdieron feo, y no fuiste, un poco de... ¿Como todos los días? No, no, pero sí. Bueno, no fui. Uy, está recaliente, Toto. Todo eso era el programa. Sí. Bueno, en un rato, Fútbol o Muerte, con Toto Kirchner, que está haciendo Botemos, en el Teatro Metropolitan, de miércoles a domingos, la central, la costilla en el platea.net.com. Hacemos una encuesta, Toto. Sí. Y vamos a Fútbol o Muerte. Sí, señor. Primero las encuestas del día, ya te pregunto. La morcilla, ¿la preferís fría o caliente? Caliente. Ah, ¿preferís morcilla o chorizo? Morcilla. Mirá qué raro. ¿Preferís asado de día o de noche? De noche. ¿Fuiste a una colonia de vacaciones cuando eras chico? Sí. Si fuiste a una colonia de vacaciones, ¿la pasabas bien? La pasé bien porque era de fútbol. ¿Juegaban a la pelota todo el día? Todo el día. Muy bueno. Sin parar. Ah, no se llama colonia. Se llama a ir al partido. Iba a jugar a la pelota, pero había unos adultos que organizaban el evento, digamos. ¿A qué cumpleaños irías? ¿Al de Shakira o al de Piqué? ¿Cumple el mismo día? No, el de Shakira. ¿El mejor durazno o el mejor chocolate? Uf, no, el mejor durazno. Mirá. Vamos, ¿ves? ¿Conocés a bicicletas a turno? No, pero me suena, no sé por qué. Era un futbolista. Ok. La chocotorta, ¿te parece un postre? Sí. Lo tuvo que pensar, ¿eh? Sí, creo que no tenía la pregunta tan dura. Pero es que si no, ¿qué sería? O una torta. Es una torta que se puede comer como postre, pero es torta, nació torta. Ok. Media luna, ¿de grasa o de manteca? De manteca. ¿Dormís bien o mal? Regular. Nadie duerme bien. Nadie duerme bien. Pensá bien lo que vas a contestar ahora, Toto. ¿En qué ciudad vivirías? No irte de viaje, no un año. No, no, de verdad. La vida, la vida. Pero no nací ahí, sino que es ahora como digo, chau chicos, mañana me voy acá y me voy. Claro. Dale. Y no te quiero influenciar, pero pensá en tu papá y en tu tío. Ah, pa. ¿Vivirías en Barcelona, en París, en Rosario o en Villacrespo? Vivir. Vivir. ¿Cuáles eran los primeros? Barcelona, París, Rosario o Villacrespo. No seas boludo. Villacrespo. Bien, Toto. Así me queda cerca de la cancha. De la hora que voy a jugar. Bien. ¿Cuál es el peor día de la semana? ¿Cuál es, Toto? Y digamos, el lunes. Esta es muy buena. ¿A qué día se parece más la vida? Uf, para mí a un miércoles. Un miércoles. No sé si estás en pareja. Pues la mitad de todo. Claro. No nos pasamos el todo bien, pero está bien vivido. Pero está bien, o sea, es un día que es incómodo. Bueno, no sé, más o menos, normal. Ya tengo planes para el sábado. Claro, ya sé que hay planes. Uy, qué garcha fue el lunes. No sé si estás en pareja, no estás obligado a decirlo. No estoy en pareja. En caso de tener pareja. Sí. ¿Pareja abierta? Sí, ¿no? Podría probar abierta, depende del contexto y si la otra persona quiere también. Muy bien. El 9 de marzo, cumple años. Agustina Ratti, nuestra productora. Agus, levanta la mano, por favor. La China Suárez, Diego Torres y la Brujita Verón. ¿A qué cumpleaños irías de los cuatro? Y ahora la acabo de conocer. Al de Agus. Agus. Muy bien. ¿Leíste Mafalda y viste El Padrino? Una de las dos, las dos. Una de las dos, vi El Padrino. Viste El Padrino. Las tres. ¿Qué opinás de El Padrino? Buenísimo. La uno, la dos, la tres, una garcha. Ah, mirá. No, está bien. Es la más floja de las tres. Es la más floja. Es como cuando hacen Tiburón 1, 2. Como Volver al Futuro 3. Volver al Futuro está buena, la uno, la dos es mala, la tres. ¿Vieron la escena de Volver al Futuro 3 que está? Que hay un nene, viste, cuando está el doctor M. Brown que dice, bueno, me voy para siempre en este tren de verga. Bueno, hay un nene que está parado. Uno rubiacito con un sombrerito. Ese no es jodá. Se apunta a la hija, hace así. No. Si no, está en cámara. No. La voy a ver. La voy a ver. Hace así y hace así. Ya vamos a buscarla. Ya vamos a buscarla. ¿Y cómo descubro? En YouTube, busquen en YouTube. En YouTube. En YouTube. Toto, ¿con quién estaría sexualmente? Pensá. ¿Luciano Castro o un trío con Pablo y conmigo? No, con ustedes dos. Perfecto. Para que hay algunas preguntas. Ahí está el video. A ver, vamos a ver el video. Mirá, mirá, mirá. Es el del más a la derecha, ¿eh? ¿Tenía que volver por Einstein? Ahí dice. A ver, ahí estamos viendo Volver al Futuro 3. El perrito es Einstein. No, el plano se va a hacer. Te traje un pequeño regalo. No se ve nada. Ahí está el doblaje. Para. No sé en qué momento, pero quizá la escena dura 6 minutos. Pero no creo ser al final. Ahí va. Doctor. Ahí está Michael Fox. Queremos quedarme del presente. Mirá, a ver, para ver. Tranquilo, no había internet todavía. No había ansiedad. Toto tiene la teoría que Volver al Futuro 3. No, es teoría. Un niño se apunta al pito. Gracias. Gracias. Joder. Doctor Brown, yo traje este papel del Futuro y... Pero dale. Y se borró. Tranquilo. Pero claro que se desapareció. Tranquilo, Toto. Pero eso, ¿qué significa? ¿Qué va a ser? Significa que tu Futuro todavía no ha sido escrito. Ahora, ahora, ahora. ¿Lo ven, lo ven, lo ven? ¿Lo ven? Sí. Ahí lo vi. Sí, lo vi. No lo vi, no me está metiendo. Sí, lo vi. Bueno, después lo ven bien. Pero se lo juro que en esa parte... Sí. Se hace así. Toto. Se hace así. ¿Qué es más divertido? Sí. ¿Salir con un grupo de amigos o grupos de parejas? ¿Qué es más divertido o más aburrido? Más divertido. Y con amigos. ¿Qué día preferís cumplir años? ¿25 de diciembre o primero de enero? Primero de enero. ¿Preferís rosca o huevo de pascua? No, qué huevo. No, bueno, rosca. Qué raro. ¿Qué raro? ¿Cuánto tiempo hay que estar en la playa, Toto? ¿De cero a dos horas, de dos a cuatro, de cuatro a seis? ¿O soy fanático de la playa? Me gusta mucho la playa. La última. Más no, más no de tomar sol. Tomar sol me parece una poro. Son muy blanquitos. Y no la paso bien. No, no la pasamos bien. ¿Qué es mejor, comer o enamorarse? Comer. Bien. Toto Kirchner, miércoles a domingo, Teatro Metropolitan con Botemos. Se queda ahora porque se queda a Fútbol o Muerte.